¡Suscríbete al canal! También el 6, ¿por qué no? ¡Chiviló! ¡Va Chiviló! ¡Señores! Con ustedes, sí, con ustedes, Campeces Tremenda bocha le sacó del ángulo prácticamente Las mejores atajadas las hemos visto en ese arco En el primer tiempo de Becerra Y esta de Campeces Al ángulo iba el remate de Chiviló Buenísimo, con las dos manos Algo que tampoco se ve habitualmente, ¿no? Volando al ángulo Demasiado con su asistente Gorguerino le envió al área Sacaba, es le sac Este es Chiviló, falta Dura entrada de Samaniego Señoras y señores En 22 minutos del complemento Esportivo, estudiantes Tendrá un lindo tiro libre para empatarlo La falta es clara Salió tarde Samaniego Está muy hundido Acá Iberbia Valdeón rebote Chiviló La tira para Zapata Va el juvenil Allí está Zapata Buen centro Felice Lo trabaron justo Insiste Felice Pelota al área Espina Moza Buena marca de Chiviló Chiviló Sale rápido ahora Chiviló Lo tiene Recalde Va por afuera Otra vez Solope A ver si llega Solope Intracción Se lo lleva puesto Se va sumando Gorguerino Con esta vez sí Gorguerino Allí había falta Dura Sobre Garro Merecedora de Amarilla Va Gorguerino Al fondo Ataca ese espacio Que deja A ver Va a abrir Con Bonifacio Por afuera Chávez por adentro Gese también Centro para Gese Habrá un nuevo tiro De esquina Y será esto Otra vez para Briones Atención que por izquierda Lo tiene Garro Chiviló La va cambiando de frente Lo vieron muy bien Agarro Dejece para Bonifacio Bonifacio para Toranzo La tiene el Pato El Pato la pierde Chiviló Viene Chiviló Sigue Chiviló La aguanta Chiviló La hizo bien Chiviló Quiroga en el piso todavía Garro que va por afuera Aquí está con la pelota Lozano Engachó Lozano Centro de Lozano Friasco pasó No puede pasar Veasco ahora Bueno Salía Hablando de Un lazo muy muy fuerte ¿No? Viene para Miranda El anticipo de Chiviló Y no puede Y se viene por aquí Solope Se viene Solope Y la juega para Chiviló Y Chiviló dentro del área Amaga para acá Para allá Contra Pierru Ya termina jugando El centro Atrás Quiroga Terminan sacando En el fondo Le quedó el remate Provincia de La Pampa Se perfila a diestro Mueve la proyección Adentro para Chiviló Tapó el arquero No pasa el peligro Pelota adentro Y la pelota impulsada Por el negro Daniel Por eso será lateral Para el conjunto De estudiantes Ya la jugaron Para Chiviló Y Chiviló Hacia atrás Entra el área El remate Terminaba pegando Tiene el número 6 Cesarini Se quiere armar La contra ahora Con Chiviló La tiene el número 8 De estudiantes De San Luis La mitad de la cancha Le pide a su compañero A Gorgerino Que pase Y Gorgerino Que pasa Y ahora se la juega Para Gorgerino Atención que se viene El número 3 Justo parado Un hombre Para mandar La pelota Al tiro de esquina Buena Aparición del hombre Deportivo Estudiantes Pasó Cerquita Entrega la pelota Para Di Sanzo Termina resbalándose Di Sanzo Igual escapa la marca De cargo Ahora pierde Con la presencia De Chiviló Hacia la pelota Para Ferreira Ferreira es otro De los refuerzos Ahora vamos a hablar De Maximiliano Ferreira Tiene la pelota Chiviló La tiene el número 8 La aguanta el número 8 Le cometen falta Buen caño de Chiviló La deja ahora Para Solopi Se viene Se levanta Luis Dard Completan de cabeza Y el envío Que le va quedando Para Franco Chiviló Chiviló busca su sesión Sobre la banda derecha Va a colocar el centro Viene el envío Buen centro Y el arquero Daniel Moyano Tiene que arrojar La pelota Al tiro de esquina De juventud De Laure Azul Que hoy vestido de blanco La entrega a Misael Sosa Quedó Riveleado Borguerino La maneja Misael Sosa Quiere meter dentro del área Termina golpeando El hombre deportivo Estudiante Hay que sacarla afuera Estudiante A través zapata Que no puede llegar Se queda la pelota Agustín Díaz Deja remado El hombre de estudiante Da una mano Y tiene la réplica Cerquita lo tiene Al jugador Franco Chiviló Se levanta En esa acción Estudiante Pero está buena Para que vaya a meterse Era Quiroga en el fondo Traba y metía Sin embargo Quiere armar la contra ahora Con Chiviló Le cometen falta Al número 8 Ya la jugó Para que la tenga Ahora en el sector izquierdo Con Chiviló Chiviló Que la juega Para Borgerino ¡Oh! En el sector La pareja de Estado La pelota que va dentro del área Aparece Chiviló Para mandar la pelota Al tiro de esquina Rodríguez 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 Jugó para Núñez Núñez Se abre el juego Se abre la banda izquierda Para arriba El conjunto de Huracán Pero Aparece en escena Franco Chiviló Recupera muy bien La pelota De Ferro Ahora recupera Estudiantes A través de Franco Chiviló Hace rebotar El terminen cometiendo falta Un porafudri Quiroga bien parado De nueve Claro Y con Brion Es un pasito más atrás Siendo Se va a venir el centro Jorgerino Jorgerino Dura Baroni Por eso la respuesta Por este sector Por el lado De El número Ocho Felice Atacando en la mitad Del terreno Un jugador Del conjunto puntano Que está caído El número 10 Franco Chiviló Pelotazo largo Para que El primero La pare con el pecho El capitán Eléxico Gabriel Ojeda No hace Nada más Que el regalor Si la A Chiviló Primero el pecho De Franco Chiviló Que mira el panorama Que termina Lanzando la pelota Por este sector De Cristian Jorgerino Recupera La pelota Para el negro Daniel Garro De primera Entrega La pelota La pelota Para Chiviló Que mira el panorama Que levanta la cabeza Que le termina Soltando otra vez Para Chiviló Chiviló Entrega otra vez Para Roldán La recupera Chiviló Lo tiene muy cerca Por aquí el sector Para Enrique Baldión La pelota El balón Que queda en poder De Chiviló La pelota La pelota La pelota La pelota La pelota CC por Antarctica Films Argentina